Entonces, ayer comenzamos a ver un poco de la estabilidad de una estabilidad. Ayer lo mencioné, la vez anterior lo mencioné, hablando de las relaciones de homología. Voy en un momento más a decir algo. ¿Qué tiene la importancia de las relaciones de homología? Simplemente nosotros podemos, con todo lo que hemos visto, las varias fórmulas, las soluciones para otros micrófonos, sabemos que, dado un cierto modelo, tendrá alguna característica. Podemos decirlo así para una estrella, para una esfera, con alguna característica, pero, digamos, podemos moverla a otra. La tecnología, como hemos visto, si encontramos una solución a la expresión del Enendel, existe una, simplemente modificando, usando una costante, una otra solución, que es una otra función, que se basa sobre la anterior, que también es la solución del Enendel. De consecuencia, esto quiere decir que, modificando con un elemento de formación, podemos tener relaciones más. Y esto nos permite que, por ejemplo, encontrar soluciones homólogas, en el sentido que, dada las dos soluciones, podemos encontrar relaciones entre las dos soluciones. Entonces, ¿cómo varía el rayo, la masa, la densidad, la presión? Podemos definir alguna variable, que es el acuerzo entre los dos. Entonces, el radio de un total de un modelo, por radio total del otro. La masa total de un modelo, con la masa total del otro. ¿Cómo varía la masa de un cierto radio, respecto a la masa total con el otro punto? Y así, para toda la variable variable, expresión, densidad, temperatura, generar una variable homóloga, que es la razón entre estas dos. Y ver que las reglas aquí tienen que depender estas variables. Eso nos permite, así, después, que, aparte, lo veremos en evolución estelar, que se pueden tener relaciones entre la luminosidad dentro de la masa o la perspectiva, de comprender también el interior de una misma estrella, porque una estrella, que, por ejemplo, está en equilibrio, pero si todos encuentran zonas de desgrillido, entonces se expande, se contrae. En realidad son dos modelos separados. Pero son, se puede decir, conectados de la relación de homología. Porque, si era un político tres antes y después, su estructura interna debe ser correlada entre las dos partes. Y, de consecuencia, las relaciones de homología me permiten encontrar algunas relaciones entre antes y después de la variación. Se ha comenzado hablando de la varia estabilidad, precisamente la clásica, la estabilidad secular técnica, tanto para recordarse, son varios tipos de estabilidad. La estabilidad neutra. Una pelota presente en un plano, yo la pongo, esta parada se la mueve un poco, me se mueve un poco, pero no va a ser ni instable ni estable, simplemente porque se encuentra, se mueve y cada movimiento la repone siempre en una perfecta situación de estado. Después hay la estabilidad dinámica, una clásica pelota en base al punto de una valla. Esta dinámica porque si yo la muevo, se sale del equilibrio, pero con la conformación física regresa rápidamente a la situación de equilibrio y puede simplemente oscilar alrededor del equilibrio o en presencia de pérdidas de energía oscilar decaendo la oscilación hasta que regresa a la razón del equilibrio. O la otra, que es un equilibrio inestable, donde está en equilibrio en el momento una pequeña variación nos causa que el sistema físico se sale del equilibrio y vaya en otra en el espacio de una estabilidad o se mueve hasta que no haya o hasta que encuentre una nueva situación de equilibrio en las estadas. Hasta ahora, lo que habíamos visto es la clásica dos puntos. Uno, diciamo que a diferencia de un gas ideal puro, solo el gas, donde tenemos un clásico que la energía total es un medio, la energía potencial menos la energía interna del gas, que son menores de cero. Esto no garantiza que el sistema está ligado. Entonces, el sistema esplocado siendo que una esfera de gas vinita gravitacionalmente no garantiza que la esfera de gas que se mantiene. Seguido al gas ideal, le apunto la radiación, lo que obtengo es algo similar, solo que en vez de tener la energía potencial, le tengo a esta parte que le apunto la energía interna de la radiación. Eso quiere decir, siendo que la energía potencial es negativa, que la cantidad total de cuanto es negativa en el caer total es reducida por la energía interna. Esto ya no hace comprender los efectos que puede tener la radiación que de consecuencia es que más un sistema tiene energía total negativa, más el ligado más estábile. La radiación me lo va a hacer un poco menos estábile de lo que debería. Pero hasta acá no hay finalmente una grande variación. Fue lo que yo veo siempre que con esto con esto con lo que se llama el potencial eficaz. In generalmente en condiciones que sea beta casi uno o beta menor de uno no demasiado menor de uno porque se nos vamos a solo radiación y lo que obtenemos es que la consecuencia el promover que la energía total sea cero. Esto porque cambia la relación no es más un medio más la energía potencial es igual a menos de uno interno. En ambos casos se este potencial eficaz me aumenta como el valor absoluto de consecuencia se pone menos negativo que es decir que se está expandiendo no el valor absoluto aumenta entonces se pone más negativo de consecuencia la energía interna del gas aumenta y la temperatura aumenta al contrario si esto disminuye quiere decir que se pone menos negativo va hacia cero y la energía del gas se está expandiendo la energía del gas disminuye y la temperatura disminuye. Esto nos permite haber visto el equilibrio térmico un equilibrio termonuclear en el sentido que en el caso que haya una variación en la energía disminuye la energía nuclear esto causaría una disminución de la energía total que está conectando la disminución se pone un sistema menos ligado aumenta si pone masa al calzero de conseguenza la limitación del gas disminuye esto causa que la temperatura disminuye y sabiendo que la el medio de producción dipende dependen disminuye la temperatura pero se produce menos energía de conseguenza que aumenta que termonuclear que tenemos se apaga y vamos a regresar de la situaciones anteriores en práctica clásico esta situación nos desviamos mal son cambian y regresa a estación de píl individua un poco a lo que se llama que como mencionado que el coeficiente de calor grado térmico es negativo en el sentido que una contracción me causa aumentar el gas se contrae la temperatura aumenta si el gas se espalda la temperatura diminuye esto es un poco al opuesto de lo que estamos acostumbrando es verdad que digo que si expanda un gas la ventura del gas baja clásico pero al final yo lo estoy yo porque un gas se expanda solo es necesario que se caliente sin trabajo externo estamos moviendo sin trabajo externo entonces no hay que yo fuerte un gas a expanderse o comparte la variación que últimamente se ha mostumbrado es una variación de densidad que yo impongo en vez acá el de suyo tiene su situación en los cambios esto debido al hecho que normalmente la por ejemplo con un gas como de lo pistón un gas que entra por un pistón el pistón baja y sube ma la la gravidad no está cambiando mientras acá nos cambia porque las variaciones generalmente son de un cierto tamaño y no se involucra un cambio de la gravidad y esto cambia causa exactamente esta situación acá se pone está y va todo bien pero no tenemos algunas situaciones donde hay una estabilidad un buen esto es por gas ideal otro gas que tenemos el gas de general el gas degenerado bien famoso porque va a ser un politico entonces la presión con la destada va de esta manera y el n puede tener el valor de tres medios seno relativístico o tres se relativista n mas uno sobre n e el protisente teabatico de conseguenza tenemos un teabatico de un terzio o nel quattro terzo nel tabling gas teabatico vale la misma la misma estructura que la energía total es menos la energía del gas pero en este caso la energía del gas es una función de la energía de Fermi que va como dos tercios la densidad va a dos tercios más más un gas comprimido más tiene energía interna verdad de un sistema físico no tenemos gas solo degenerado obviamente tenemos el degenero ante los electrones y el degenero es un gas ideal pero generalmente consideramos el gas de electrones degenerado logra tener una fuerte influencia es la presión del gas prácticamente gestionada para el gas degenerado porque nos produce una presión extremamente muy fuerte y es más aquello que nos comanda en este caso en el caso que la energía conducida por interna se supera la energía emitida yo voy a tener un acúmulo de consecuencia la energía total va a crecer y va a valores menos negativos y quiere decir exactamente el subvalor de decresa que lo que tengo es que la energía del gas baja la densidad baja la energía potencial en expansión y me creo que la distancia y casi no podemos notar la diferencia ya de antes se tenía que una variación de energía potencial me causaba un cambio en la cria interna que me causaba calma de temperatura o un cambio directamente de la densidad acá obtengo que el gas me baja la densidad porque la energía interna depende de la densidad y la energía gravitacional expandendose entonces disminuyendo el valor absoluto me causa una diminución de la densidad también la temperatura es casi la misma hay un cierto cambio porque la diversión no es perfecta hay iones no degenerados y electrónicos negrados pero la situación es que por ejemplo el gas generado son los que se encuentran principalmente en situaciones de principalmente más más conocidas son que del elio o o esquema del hidrógeno o esquema del helio son un cor de helio un cor de carbono oxígeno donde hemos visto la épsilon del helio depende bastante de la densidad pero tremendamente de la temperatura y la temperatura al T8 en cientos de millones de Kelvin esto es más o menos 1 de consecuencia el término es alrededor de 40 una disminución de la de la densidad me causa una disminución del del épsilon liviamente pero vamos a ver el de épsilon es 2 0 1 más 43 de T T de conseguencia me cambia poco pero l'accumulo de energía eso sí me causa un aumento de la temperatura y aunque sea una no no había un pequeño cambio de temperatura logra hacer mucho más eficiente del cambio debido a la expansión eso no causa que la mientras acá una expansión causaba un apagamento de la disminución fuerte de la transnucleare lo que tenemos acá es que una expansión no me cambia la no me apaga la nucleare y el aumento de temperatura me lo hace la suerte lo que pasa es que de consecuencia un aumento de razones nucleares me cambian un aumento de temperatura me cambian un aumento de razones nucleares un aumento de temperatura yo tengo lo que es una runaway termonuclear ¿Cómo se puede resolver esto? ¿Cómo hay posibilidad y no posibilidad? Un buen ejemplo es cuando esto pasa en un cordel con lo que se llama el nucleare donde esto runaway comporta una producción enorme de energía la estrella pasa a tener una música un l nuclear también mil veces más que en el interior una estrella debería producir llevar a improvisamente a mostrarse como mil veces magnosa que no se observa esto porque ¿qué pasa? La inconsistía es un gas mixto de iones y de electrones y además la energía interna depende de la densidad y como habíamos visto la situación es que la densidad es una fuerte densidad muy denso las partículas son en poco espacio esto quiere decir que son muy bien localizadas en el espacio de la fase y entra el efecto quantista con el aumento de expansión la temperatura hace un efecto al iones que nunca va a expandirse el aumento de densidad o el aumento de la expansión va sin embargo a disminuir la densidad a un cierto punto lo que tengo es que me entretenía una situación de generación muy fuerte donde son escalón bastante cerca de generación total con el tiempo el aumento de temperatura hace así que siempre más partículas más energías se movían a energía mucho más alta y de consecuencia entra una disminución de la densidad que causa una localización menos fuerte en el parte que la energía se baja y la degeneración se nota porque la energía de fermi es mayor de la energía térmica es esto lo hemos visto anteriormente que exactamente una razón muy fuerte es cuando la energía de fermi es 10 veces todo menos pero se aumenta la temperatura aumenta la energía térmica después tengo los barrios y lo que tengo con la energía térmica es que esto se va vaciando y en práctica la degeneración se va a sacar lo que se pasa a tener un comportamiento menos simil al que segue la fermi d'Iraq ma en des un comportamento que se raccorda más a que de Marcel Wolfman de conseguenza un comportamento más colegado con un gas ideal como hemos visto una degeneración completa perfecta nunca la vamos a tener sino a la tercera tenemos siempre una fuerte degeneración pero siempre bastante parcial lo bastante parcial como hemos visto la ecuación de estado no es tan así neta está perfecta es un misto los termines mistos dependen del grado de degeneración más la persona fuerte más este término en un que entra menos la persona fuerte más entra también en el término de otra parte hasta un cierto punto que el gas la persona comienza a tener una buena dependencia con la temperatura me se rompe esto y lo que tengo es que al disminuir la energía interna me disminuye la temperatura la la energía ha una producción tremenda también bien veces a la anteriore pero toda esta energía en realidad es gastada en sacar esa partícula y ponerla del otro lado el primer gas ideal de consecuencia hay una fuerte producción de energía que simplemente gastaba en remover la degeneración de hecho una estrella que ha la límite casi no se nota en realidad se ve lo opuesto que disminuye de límite esto porque comienza a se encontrar la parte esterna porque lo que entra internamente si espande y se remue la degeneración y lo strato esterno va a contraerse otro caso es una nana blanca donde comienza reacción nuclear imán interno otro caso sería sobre la superficie que la nova las reacciones parten son muy fuertes muy violentas y tengo una nova la estrella simplemente ha una reacción nuclear en la superficie que ha muy fuerte en vez de la protección internas a la blanca que es una esfera prácticamente de género la producción de energía en este caso generalmente es carbonio entonces es más fuerte tan fuerte que simplemente la estrella se destruye en una manera que no logra a conter eso es bien porque es diferente no un esterto externo que logra mantener la pressión alegría simplemente se expande parla de la manera un poco más matemática todo lo que habíamos visto estrella radiativa o un gas de género es un polítapos nosotros sabemos que habíamos visto que la presión central esto esto en una estrella esta parte es costante me varia esto porque la masa total de estrella generalmente no cambia a parte caso particular lo que tengo es de conseguenza que me hay una relación entre la presión la variación de la presión central colaboración de la densidad central en general podemos poner que la la cuestión de estado escrito en esta manera una eleita mayor que cero estrictamente positivos de consecuencia escritos obviamente también en la parte central recordándose la la reacción adiabática unendo esta dos o quiero esto es igual a esto la podemos reescribir como un centro esto vale para cualunque político la n tipo de n varía acá pero hemos visto que n varía bastante poco con la n más más todo en el range que nos interesa que en 1.5 3 no tenemos una gran variación de consecuencia esta varía en general para todo lo político que nos interesa esto nos comporta que el segno de la variación de temperatura central es igual al segno de la variación de la densidad central multiplicado por el segno del 4 tercios menos A se A es menor de 4 tercios de consecuencia este positivo tenemos el clásico se la densidad aumenta quindi el raio diminue lo que ottengo es que la temperatura aumenta allo opuesto ottengo que la temperatura diminue y por por ejemplo gas ideal A y son iguales a 1 a B mayor que 0 también porque así no hay un cambio de signo a considerar solo esta parte el gas ideal A y son 1 de consecuencia acá viene un positivo porque 4 tercios es mayor que 1 y vamos a la situación Nel gas de genere A es 5 tercios a 4 tercios en el caso como hemos visto de no relativístico y relativístico obviamente es da A porque un gas no hay que pasa a ser totalmente relativístico o totalmente relativístico hay una transición y se acerca siempre más a esto además considerarlo la creación nunca total es un gas perfectamente relativístico de consecuencia vamos a obtener que se acerca a esta cosa lo que obtengo es que la B es mayor que 0 y diciamo mucho menor que 1 como habíamos visto la potencia de no es total perfecta de conseguenza hay una pequeña pero tal vez cambia bastante poco la dependencia de temperatura visto en apartamento de generado la dependencia de temperatura no es tan fuerte lo que nos causa de consecuencia es que una disminución de la densidad entonces una expansión aumento del radio la la temperatura aún ne aumenta esto si espande porque esto va a ser negativo o lesiamente al limite allo 4 3 pero realmente siento un poco menos y de consecuencia lo que obtengo es que un cambio de acá una disminución de acá me causa un aumento de la temperatura y esto causa que de consecuencia se me aumenta la aumenta el aumento de no eso de consecuencia se pone bien bien y ver muchas veces acá se habla de un aumento del límite nuclear y en realidad en un gas de género las razones nucleares no son estabiles no hay un aumento exactamente la producción desincenden la razones nucleares y un gas degenerado vamos a obtener una nueva termina nuclear hasta que la producción de energía no sea bastante fuerte no hay tiempo de remover la degeneración si no tienen tiempo para la degeneración vamos a tener una total estabilidad de estremas en vez hay una se logra tener una remover la degeneración a causa de aumento de temperatura de de la energía termica y de la densidad con dos efectos de una expansión al frato de la fase en este caso la degeneración se rompe se no tenemos más situación regresamos el gas ideal y de consecuencia el sistema puede regresar a modificarse si el sistema logra tener una energía mayor que ser total antes que se estabilizca el estado del gas ideal simplemente tendríamos la destrucción del objeto físico no es el gas degenerado no es el único ejemplo de instabilidad termonucleare hay otro por ejemplo vamos a considerar que lo que es esattamente un nivel físico tenemos un nucleo de carbono y tenemos arriba un pequeño estratto de bello que está quemando por ejemplo quiere decir que tenemos un strato R0 y un pequeño strato arriba a R lo spesor X con X mucho menor que el tamaño del estrella considerando como hablamos antes las neumologas puedo ver qué pasa si tengo pequeñas variaciones obviamente si antes estaba una lo con nosotros va a ver qué pasa si digamos esto fijo físicamente sería práctica nuestro centro del core un esfera generalmente de género viene con patata y arriba se puede mover abajo por esta variación de esto r r r en realidad r x es bastante más rico del r mismo vamos a cambiar la presión y aplicando la neumología haciendo que antes y después corresponde a la misma la física que hemos visto con neumología podemos ver y lo que nos dice la neumología es exactamente que en la presión la relación relativa de la presión es igual a menos cuatro veces a la variación en el radio cuánto nos vale esto esto lo podemos calcular la masa al interior de esto cascarón es 4 y el volumen la superficie que está abajo r 0 cuadro la altura del cascarón x x por la densidad consideramos que es definido r a la posición de la posición de la de mi cascarón definido con esta masa de la m no me varía de consecuenza es una costante se voy a variacionar acá esto es una costante costante lo que tengo es de consecuenza y la variación de densidad es igual a variar linearmente con la altura del cascarón y es más o menos igual una variación del menos ver su x la variación de altura es la variación de radio utilizando arriba e abajo obtengo esto entonces la variación de la densidad me varía como la variación relativa de radio por estos valores r su x anteriormente normalmente si no consideramos un cascarón yo tendría una variación de este tipo menos tres porque en general el volumen dentro a una cierta una sfera me varía como menos tres meses la la rai que varía en base del volumen interior acá sendo que el volumen depende solamente solo de altura tenemos en vez este valor de consecuencia sustituyéndolo acá obtengo que la migración de presión igual a cuatro tres de los suro sustituyéndolo a quello que hemos visto antes mismo discurso obtenendo esta parte obtengo que la temperatura no esto diciamo me da la relazione nel caso di una stabilità perché sale dal equilibrio statico e l'equazione dell'equazione de estado para una stabilidad la stabilidad me impone che tiene que ser menor de este valor. Ah, sí. Correto. De consecuencia, lo vamos a ver si la variación de energía interna es de la energía nuclear. ¿Cuánto me va la energía interna en la energía nuclear? La energía nuclear se va a hacer menor, que la luminosidad total, digamos, hay un pequeño apagamiento. Quello que tengo es que, de consecuencia, la variación sea negativa, la estrella se está contraendo, de consecuencia, la variación de energía interna no crece, que es decir, la temperatura no crece, si aumenta la luminosidad nuclear, de consecuencia, renormaliza, y tenemos que la media de fuerza, que la variación de energía interna, en el tiempo, se accede. y, de consecuencia, también hemos visto que tenemos la estabilidad. Un cambio es que, pero, la luminosidad también depende de la temperatura. Y, de consecuencia, varía de esta manera, habéis visto las relaciones, y la, mientras la relación nuclear tiene una dipendencia donde estaba. No, era de esta parte. Mi pareja de verlo escrito. No. Ah, sí. Eccola acá. La energía interna, la producción de energía, la red de producción de energía nuclear, la red de producción de energía, va con T a la NU. Entonces, en esta manera. Esto, cosa causa? Que la, un aumento de temperatura, me hace aumentar la energía nuclear, me hace aumentar también la luminosidad de sal. y, de consecuencia, me hace tener más energía producida acá adentro, más también más energía que sea perdida. Te vamos a comparar hasta que la, la NU no es más grande que esto. Que lo que causa es que la, un aumento de temperatura, me permite también de perder más energía, a contrabilanzar la energía perdida por la nación nuclear. En el caso de alguno, por ejemplo, en el caso del hidrófino, la NU es exactamente 3, 4. En el caso del helio, habíamos visto la NU alrededor de los 40. Eso quiere decir que la NU me va a hacer mucho más fuerte. Cosa se va? Que A tiene que ser menor de 4. el X y el NU. Pero, lo habíamos dicho, que, esto, ratio, la, la shell, es muy delgada. Entonces, puede ser bastante más delgada. el, el, el X y el R puede ser bien chico, y de consecuencia, el, el gas ideal, el 1, que le, digamos, un décimo, el 0.4, no lo logra. No tenemos estabilidad. Va a ser lo opuesto, la, la, una, expansión, de, de la shell. Entonces, una disminución de la densidad, me causa un aumento de la temperatura. Y, esto, con el Runaway, principalmente, acá lo podemos ver, que, en el caso de, fuerte dependencia de la, de la, de la temperatura, de las temperaturas nucleares, el aumento de la temperatura, me, va a aumentar, más el flujo que está escapando. más que todo, se expande, entonces, el radio, aumenta un poco la superficie, y, aumenta la temperatura. pero, el cambio, debido al, la, la, que la temperatura, es mucho más fuerte. Que lo que tenemos es que, de consecuencia, una shell delgada, al contrario de una esfera delgada, va a ser más delgada, entonces va a ser chico, más va a ser una instable operación nuclear. Una acción nuclear que se forma en una shell delgada, principalmente no tanto de helio, de quemar el hidrófino, pero de helio y otros, va a ser bastante estable. Va fácilmente a obtener una sobreproducción de energía con una fuerte producción que, por account, va a causar que la shell se expanda, a tal punto que la dimensión de XOR comienza a ser menos tan chica. Pero, entonces, se va hacia una forma de estabilidad, y además, más se expande, más recrece, y más es fuerte, entonces, la luminosidad de emitir. Porque depende de la temperatura, más depende también del rayo. Más se expande, de consecuencia, la shell, más tiene su perfil para emitir más energía, y esto porta, de consecuencia, de nuevo, a una cierta estabilidad de la estrella. Otro punto que se puede ver, de consecuencia, es que cuando, es exactamente cuando el esto es chico, entonces, cuando tenemos una shell delgada, un aumento, una expansión de la... cuando se expande, la presión no me varía mucho, porque el... cuando hemos visto la X es chica, respecto a R, de consecuencia, el cambio desde R... acá es poco más arriba, el nombre cambia mucho. La situación que tengo, de consecuencia, es que... acá hay una relación entre solo R y T, de consecuencia, hay una... variación... el signo entre los dos son iguales, son opuestos. Y como habíamos visto, lo que quería para la estabilidad era que tenía un signo opuesto. Entonces, en este caso, si la presión no me varía mucho, lo que tengo es que a un aumento de la... a una disminución de la densidad, me debe aumentar la temperatura. con la situación al opuesto de lo que hemos visto en el anterior, de la estabilidad secular térmica, exactamente, otra situación donde una expansión me causa un aumento de la temperatura, y de consecuencia, una estabilidad del termo nuclear. Esto es un signo de... Hablo siempre del termo nuclear. ¿Esto por qué funcionan con la relación entre los nucleares? En algunas situaciones, podemos tener reacciones ticnonucleares, de muchas densidades, que pueden pasar. De hecho, son las únicas reacciones que son estables al interior de un gas de género, por ejemplo. Reacciones de este tipo, o donde todos habíamos una situación de este género, Shell, Delgada, reacciones de pico nucleares que pasan por la densidad muy fuerte, y estas, que se expanden, obviamente se atenden. Mientras, en el caso de reacciones termo nucleares, donde las reacciones dependen de la temperatura, en el gas de género, en Shell Delgada, la expansión no me causa un apagamiento, pero en el gas de género, en el gas de género, en el caso del gas de género, en el gas de género, y en el gas de género, en el gas de género, un aumento de la temperatura. Ahora vamos a ver un poco con la instabilidad dinámica, en general, de la área de una estrella, más que todo. Vale para cualquier esfera de gas que sea tenida donde valga el equilibrio de la estrella. Entonces, el gas en gas se mantiene por su masa para tener efectos gravitacionales y se calienta, de consecuencia, una presión y se mantiene en equilibrio. Tenemos una esfera, de consecuencia, consideramos solo variaciones radiales, perturbaciones radiales, una expansión y una compresión. Y vamos a ver cuál es la instabilidad dinámica. ¿Y qué tenéis? ¿Y qué tenéis? ¿Cantar? relación del equilibrio telodinámico lo tenemos en equilibrio al comienzo con la presión que en un cierto a un cierto punto es data simplemente considero un certo radio la presión a un cierto punto es data todo el material que está elevado. El material que está elevado a quella distancia pesa, arriba y de consecuencia causa una cierta presión que mantiene la parte a bajo presión. De consecuencia con el clásico caso que supone que la presión a la superficie se hace no es exactamente perfecta. Vamos a considerar una situación en equilibrio y perturbar. Vamos a perturbar, de consecuencia tenemos las dos situaciones que van a la misma regola e la zona de homologio. Definimos el rayo perturbado como un rayo precedente y reducido ligamente. Voy a cumplir ligamente mi expecto. recordar siempre que vale esta aproximación visto que la dirección es muy chica. La densidad nueva, después de la saturación, va a ser… va a ser la de siempre ahí está 4 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 5 6 5 7 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 9 2 9 8 10 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 30 31 23 no hay transferencia del calor y que el gas, la presión sea precisamente dentro del gas. De consecuencia, la zona adiabatica es que la presión sea adumida simplemente al gas, no a la radiación, entonces debe estar más o menos inundado. Visto que es adiabática, hay la relación entre presión y densidad, de consecuencia, tenemos solo presión del gas, y esto me varía como la densidad al coeficiente de la radiación. De consecuencia, la presión actual varía. La presión anteriormente era data al ro, la p1, ro primero elevado a esto, y el ro y a la... Están entrando al mismo exponente, ro a esto exponente por acá me da la presión anterior, entonces P, por 1 más 3 F, el coeficiente de la radiación, que puedo de nuevo... Simplificado, yo tengo la presión anterior. La presión después se modifica para el equilibrio hidrostático, que dividido a esto, y de consecuencia la podemos... Era esta, la podemos rescribir como más 1, 4 F. Y esto es exactamente la presión del tiempo. Esta es la presión que nosotros vamos a tener debido a que el gas se contrata, comprimido, y por la cuestión de estado me se causa una radiación. Esta es, en vez, la relación para la presión que yo necesito para una estabilidad. La estabilidad, ¿qué pasa? De la nueva presión al equilibrio... Que yo necesito, en realidad, el mayor de la presión del gas que yo tengo, quiere decir que la migración no es suficiente para mantener la equilibrio. Y, de consecuencia, la contracción continua. Esta es la presión que me depide el equilibrio hidrostático. Entonces, necesito, por lo menos, esta presión para contrabilanzar. O sea, si esta, la presión del gas es más chica, no tengo un equilibrio. Porque lo que ha causado la contracción logra continuar. La presión del gas no crece suficientemente para regresar y tener un equilibrio dinámico. La estabilidad, exactamente como se decía, tiene que ser que la presión del gas sea mayor... ...dala presión por el equilibrio, de manera tal que eso también sea suficiente para expandirse y regresar. La presión del gas era la presión anterior por 1, más 3, y, sin embargo, el equilibrio. La presión del equilibrio hemos visto que es 1, más 4, y, sin embargo, tenemos el resto. 1 se simplifica en la presión positiva, y, de consecuencia, lo 1 se simplifica. Que lo que obtengo es que, para un equilibrio, el equilibrio se saca, y esto es bien, porque quiere decir que esta cosa vale sea para una contracción o para una expansión. De fuera al opuesto, el gas se estaba expandiendo, y, de consecuencia, había una presión disminuida suficientemente. En teoría, lo había eliminado. La presión se elimina, y, de consecuencia, tenemos esta separata. La cosa particular es que estos dos valores, el 4 viene de la ley de gravitación, porque era conectada con el potencial, con el 4, me venía de acá, que sale del equilibrio estatico, considerando que hay el potencial de la alimentación y la densidad. y el 3 me viene de la continuidad. La relación entre la densidad y el radio. De consecuencia, lo que podemos ver es que, si per ogni r el coeficiente adiabático es mayor de 4 tercios, tenemos una estabilidad dinámica. Si es igual a 4 tercios, es una estabilidad dinámica. Porque, en este caso, la presión del gas es exactamente la presión del equilibrio. Quiere decir, se contrae y está de nuevo al equilibrio. Cuando se mueve, siempre está de nuevo al equilibrio. La sensación dinámica es que se contrae, la presión me crece más del necesario, me la hace re-expander, y regresa al punto de comienzo, o tolerar un poco más. Pero, en este caso, la presión baja con la del equilibrio, de consecuencia regresa y tenemos con la sensación dinámica, que puede dar una oxidación, fácilmente puede haber pérdida dinámica, y, de consecuencia, un decaimiento de la oxidación y vamos a regresar a la situación anterior. De consecuencia, algo me modifica, pero, prontamente, mi esfera de gas regresa a la situación anterior. Mientras que la sangre neutra es que algo me modifica y la atmósfera de gas se adapta de nuevo a la situación nueva y se repone al equilibrio, pero manteniendo la puntación ya hecha. No continúa a contraerse, pero simplemente se adapta. ¿Qué pasa si el coeficiente es menor de cuatro tercios? En este caso tenemos que ver la situación global. Tenemos que ver sobre toda nuestra línea como vale este valor. Si esto es menor de cero, entonces es inestable. No es dicho que sea, debemos entender alguna situación donde el gas en parte tiene esto, en parte tiene esto. El peso Rho puede valer K Rho elevado como en uno, o K B, o K B, o M H, por T. De una varia parte. De consecuencia, podemos obtener, por ejemplo, que el, generalmente, esto más en el impulso, esto más en el costo. Que lo que obtengo, que fácilmente la, por su Rho, porque esto es el, el valor que me varia. Tengo que mediarlo sobre este valor. Por ejemplo, si al interno de mi esfera, vamos a tener situaciones diferentes, a depender de cuánto pesan las varias partes, me puedo tener una inestabilidad o mantenerse en el estado. Generalmente, el peso Rho del core es bastante mayor de lo que del interior. Esto también porque, facilmente, la masa es también el máximo de la cantidad de 6. Entonces, que lo que puedo tener, de consecuencia, es que, si un core, es diamantemente inestable, esto me va a causar, fácilmente, que la estrella sea inestable. Si, en vez, el nivel estero, es inestable, en esta situación, lo que obtengo es que la, la estrella va a ser globalmente estable, aunque puede, simplemente, mostrar alguna obsidación. Y esto es, por ejemplo, este último caso, el caso de la pulsación de las estrellas, donde la, por ejemplo, ionización, o presión de radiación, puede causar instabilidad del individuo, causando, en caso de la ionización, pulsaciones, que es un clásico, causa de la pulsación de las estrellas, donde el individuo, simplemente, se despierde el individuo. Pero, la estrella, el nivel estable, fija. En el caso de, todas las estrellas, que tienen una fuerte producción de energía, con un individuo bastante esterno, bastante, un poco denso, lo que tengo es tener fuerte perdida de masa, debido a la estabilidad de este tipo, y, mientras la estrella, el color, es, inafectada, y se mantiene. La estrella, en total, estable, simplemente, el individuo, que, tiene una estabilidad, lo que puede ser. la estrella. Y, acá son, ahora las cuartas, eh, paramos. Ah, pienso que, en el fin de semana, voy a cargar otra clase, porque, quiero, para terminar, por bien, para la próxima semana, para el caso del lunes, voy a hacer, peticarme, simplemente, a un repaso. Y, lamentablemente, nos ha atrasado, me ha atrasado un poco, probablemente, pero, prefiriendo escribir, me parecía más cómodo, pero, tengo, un poco más de tiempo, que, mostrando, la cosa ya escrita. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún? ¿Alguien? 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 Dicen que no tienen preguntas, pero, lo duro, porque esta parte no es, a ver, pienso que, tal vez, en la tarde, tengo que hacer algunas cosas, y después, empezando a listar, los computadores, para quelles de, estorquística, observacional, entonces, probablemente, mañana, la, tarde, noche, lo voy a mostrar, y vamos a ver, exento de esto, de generación de ruto, a gas, relativista, de nuevo, la, debido a la presión de radiación, recordando, siquiera, hemos visto la radiación, entre la beta, e, coeficientes, radiobáticos, y, los casos, de la ionización, que, es, un buen evento, de, la causa, de la estabilidad. Y, después, vamos a ver, la convección, que, es, un, transporte radioactivo, vamos a ver, seguir un poco, con la metaversa, sería, mejor, considerarlo, en la, en la, en la, vamos a hacer, con, estabilidad, hay que dividir, una estabilidad dinámica. Ok, nos, veremos, virtualmente, mañana, más o menos, y, después, para, hacer un repasso. Paso una semana, en el 6, planeada la, clase, de la, la prueba. Hasta luego.